Y fíjese que una de las paredes de la escuela, Nuestra Señora de Loreto, del barrio El Troncal de Cali, se vino abajo. Al parecer las lluvias de las últimas horas afectaron la vieja estructura. El desplome de este muro ya estaba advertido ante la oficina de riesgos por la rectora del plantel educativo. Nadie salió lesionado, pero un vehículo resultó averiado por la caída de la pared.